En el especial de este domingo 9 de abril, retrocedemos el tiempo a la Managua de 1800, cuando solo tenía unos 10.000 habitantes. Recordaremos su pasado a través de su primer cementerio. Un bonito recuerdo de personajes que han marcado nuestra historia. Las cámaras de NicaTele USA visitaron las tumbas donde descansan personajes importantes de la historia de Nicaragua. Conozca el Cementerio San Pedro, una reliquia en el centro de Managua. Nos vemos este domingo a las 9 en punto de la noche por KJLA Canal 57, NicaTele USA, proyectando a Nicaragua en el exterior.